algunos van a tener que morir a su propio deseo a sus propios sueños a la carne para que el llamado del Señor comienza a ser sembrado en tierra fértil en Mateo capítulo 9 la palabra dice que Jesús en 9.35 Mateo 9.35 Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor la cosecha es abundante pero son pocos los obreros les dijo a sus discípulos pídenle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo hace un mes mi esposa y yo fuimos para hacer una visita en un hospital de parte de nuestro hijo que el pastor de la iglesia estuvo de viaje un matrimonio joven esteban y tan ya habían tenido un embarazo complicado nació el bebé con menos de 500 gramos y fuimos para orar para estar con ellos estuvimos ahí esperando hasta que la enfermera nos dio el permiso para entrar entramos y vimos una madre llena de ternura y de amor con una criatura mucho más pequeña que esta mano abrazado en el pecho conectado la criatura a tantos tubos y tantas máquinas los médicos habían decidido junto con los padres que era imposible que pudiera rescatar la vida de esta criatura tan pequeña y estuvimos ahí al lado de ellos cuando desconectaron cada una de las máquinas para acompañarles en el dolor y las lágrimas un momento sumamente difícil ni puedo imaginar el dolor de ellos ver a las enfermeras con lágrimas pero esta noche estamos aquí no para presenciar algo similar sino de considerar que en nuestras manos está el tema de la vida y muerte de millones de personas esperando que alguien vaya para predicar esperando que alguien comparte el mensaje de las buenas nuevas y todo lo que hacemos lo tenemos que considerar a la luz de la biblia no hacemos algo simplemente porque nos vienen las ganas hacemos primero todo lo que la palabra del señor nos instruye y trabajamos conforme a lo que la palabra de Dios nos habla entonces quiero que volvamos por unos minutos a considerar esta historia hablando del ministerio de Jesús hoy en día lo podríamos llamar un ministerio exitoso un ministerio itinerante con miles de seguidores todo el mundo conectado a su ministerio por Instagram mirando en el Facebook cada mañana a ver la última noticia el último milagro tenía un ministerio de mucho éxito recorría los pueblos su ministerio en demanda predicaba las buenas nuevas venían las multitudes hubo milagros sin poder contar la cantidad milagros tremendos milagros de dolores de huesos milagros de resurrección de la muerte la gente hablaba de su ministerio en cada lugar llegaba Jesús venían las multitudes terminando una campaña Jesús está saliendo y hablando con sus discípulos dándoles su análisis de esta campaña hablándoles de lo que él veía hablándoles de lo que estaba dentro de su corazón él dijo miren miren muchachos que ven porque lo que yo veo son multitudes de gente y las veo como ovejas sin pastor las veo totalmente indefensas perdidas golpeadas sin dirección sin rumbo o en las palabras exactas de él yo las veo agobiadas y desamparadas esta noche puede ser que alguien esté aquí por primera o segunda vez alguien que todo eso de la música todo eso de la biblia es algo desconocido que usted está ahí sin rumbo en la vida ambulando por la calle buscando trabajo desanimado deprimido pero quiero decirles una palabra que es buena noticia no estás solo porque Jesús te ve como una persona agobiada afligida y preocupada y como él está preocupado por estaba preocupado por las multitudes él te conoce por nombre él sabe donde vos vivís y él también te quiere tocar para que seas una de las ovejas de él entonces Jesús les dijo las veo de esta forma y la palabra después dice que y el Señor sintió compasión por ellos sintió algo por ellos cuántas veces quizás en el semáforo alguien viene corriendo con agua y para lavar la la el 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 parabrisas que sentimos esta persona que no tiene trabajo que no 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 me toca que se vaya yo no quiero ver voy a mirar para el otro lado Jesús los miró con compasión así usted joven que vino aquí por primera o segunda vez ustedes no 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 vos no sos un NN perdido ahí en la calle Dios te conoce por nombre cuando entendemos esta realidad de la Biblia vamos entendiendo que lo que Dios quiere hacer en esta conferencia es primero comenzar a tocar nuestros ojos para que podamos ver la gente como él las ve en vez de ver como una persona abandonada una mujer golpeada un niño travieso un drogadicto Cristo viene primero para tocar nuestros ojos para que veamos con compasión las multitudes de cordobeses que andan agobiadas sin rumbo y afligida y una vez que podemos ver como Jesús ve las multitudes es en aquel momento que vamos a comenzar a poder sentir lo que el Señor sintió es fácil orar Señor dame amor por las almas pero si damos la espalda a gente dolorida es imposible que Dios nos llene de amor primero veamos como el Señor ve para poder sentir lo que el Señor siente y sentía en ese momento ya hace varios años atrás en una conferencia de pastores en la ciudad del Mar del Plata una noche predicó el evangelista Carlos Anacondia y un hombre que vive lo que predica de compasión por las almas y esa noche a los pastores centenares como dos mil pastores predicó de compasión por las almas perdidas hizo un llamado y la verdad en este auditorio como el auditorio grande el domo donde ustedes hacen conferencias se llenó con centenares de pastores adelante en el altar pero todos postrados rostro a tierra por una hora una hora y media casi dos horas centenares de hombres y mujeres de Dios llorando porque Dios estaba haciéndoles ver y sentir lo que el siente por las multitudes eran casi la una y media de la mañana cuando cuando nos fuimos de ese lugar todos los que estaban ahí hasta el último momento con los ojos tan hinchados que 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 casi era imposible reconocernos el uno al otro yo tenía 15 años cuando sentí un llamado del Señor para ser misionero mis padres no eran pastores yo era un un teenager como cualquiera o sea amaba al Señor servía al Señor el año anterior había sentido un llamado para para entrar en el ministerio en el futuro después de la secundaria pero nunca había pensado en ser misionero nuestra iglesia no era una iglesia misionera quizás había escuchado uno o dos mensajes de misioneros pero tenía pasión de servirle al Señor entonces a los 15 años había llegado a fundar un ministerio a drogadictos llamado desafío juvenil la primera con David Wilkerson en Nueva York y la segunda iba a estar en la ciudad de Houston donde vivía yo en un suburbio pero todos los fines de semana iba ahí al centro primero los sábados para trabajar en arreglar el lugar de la casa para los adictos y a la noche salir a predicar en las calles en lugares muy complicados 15 años ¿qué hacía yo allá? un domingo predica el pastor y la cultura nuestra en aquella época termina el pastor termina el culto todos tomando 10, 15 minutos para arrodillarse y orar me fui adelante me arrodillé en el altar oraba pensando bueno termina el culto y los jóvenes vamos a salir a comer un McDonald's o una pizza algo así no era un momento súper espiritual era cumplir con el deber evangélico y voy a salir con los jóvenes buen domingo y de repente sentí del Señor una voz quiero que seas misionero a los 15 años ¿cómo puedo yo discernir bien la voz del Señor? fui la voz de Dios fue una idea mía y siendo muy inmaduro a los 15 años en ese sentido de poder discernir una voz del Señor le dije Señor necesito que tú me des una señal como Gedeón Señor necesito una señal para confirmar lo que estoy sintiendo porque primero cuando viene una idea de una forma tan repentina que nunca jamás ha tenido en su vida es primero una buena señal para entender que quizás esto sea Dios hablándome pero le dije Señor si eres tú hablándome mira Señor yo estoy pensando en la comida no estoy conmocionado para nada no estoy llorando para nada si tú me estás llamando para ser misionero dame tanto amor por los adictos de la calle que no puedo dejar de llorar mira ojos secos Señor y en dos segundos era un mar de lágrimas no pudo dejar de llorar por media hora y durante los próximos tres años cada dos por tres me encontraba boca abajo debajo de una de las bancas ahí cerca del altar y no no quiero decir que eran visiones pero comencé a ver el mundo perdido almas sin Cristo o sea tantas veces media hora una hora haciendo nada ni podía hablar era llorar de un llanto por las almas perdidas y Cristo está enseñándole a sus discípulos hay que ver como él ve y para poder sentir como él siente compasión por las almas perdidas esta es una iglesia que es una iglesia como hoy porque los pastores han vivido con esta pasión y esta compasión de rescatar gente perdida pero una de las cosas de recibir es como la la paciencia con los chicos a veces se nos agota la paciencia cuando son padres y a veces se nos agota la compasión por eso es tan importante estar en el altar estar en la presencia del Señor para que lo que Dios tiene para nosotros sea renovado constantemente Jesús haciendo ese análisis dice habla de la multitud habla de las ovejas sin pastor y habla que cuando vemos eso la primera respuesta que tenemos que dar es orar orar no hay mejor manera no hay mejor manera de responder que sea el amor y la oración y nos ponemos a orar si usted ha escuchado perdón pero les cuento una historia la historia de un culto de oración que según lo que leí para refrescar mi memoria un culto de oración de 24 horas al día duró 100 años hay muchos años atrás en europa en el año 1722 se fundó un pueblito nuevo con cerca de 300 personas 300 habitantes en ese pueblo 1722 pero dentro de poco era un pueblo dividido peleados y al comenzar el año 1727 cinco años después uno de los líderes un tal conde un conde llamado Sincendor y otros hicieron un pacto de oración para que Dios hiciera algo dentro del pueblo para traer paz para que podría vivir en prosperidad emocional como una nueva ciudad y ellos se pusieron a orar simplemente de vez en cuando por esta necesidad pero el día 12 de mayo de 1727 algo tan glorioso pasó que lo tienen anotado como el comienzo de un gran avivamiento en este pueblo de 300 personas y durante todo el en Europa todo el verano hasta agosto ellos vivieron días de gloria cuando llegó a la fecha el 27 de agosto de ese mismo año 24 hombres y 24 mujeres hicieron un pacto que Dios nos ha tocado de una manera tan maravillosa vamos a dedicarnos a turnarnos y mantener la oración durante 24 horas cada día 24 hombres 24 mujeres y con el tiempo otros se enlistaron el avivamiento había traído paz reconciliación y amor ahora la oración está por producir un cambio tremendo porque según la historia dentro de los primeros 60 o 65 años de 100 años de oración este pueblo de 300 personas en los primeros 60 años de esa oración había enviado más de 300 misioneros al exterior tiene algo que ver la oración con el envío de misioneros cuando fue la última vez que realmente nos pusimos a orar por obreros podemos hablar de la falta de obreros podemos hablar de la cosecha que es mucha pero es mucho más difícil ponernos arrodillados y orar y interceder y decirle señor envía obreros señor envía obreros hay una conexión poderosa entre la oración constante y el envío de misioneros al mundo perdido fue el 31 de diciembre de 1900 y un hombre había juntado como 70 personas en un pequeño instituto bíblico con el afán de entender cuál era la voluntad de Dios para sus vidas y se pusieron a leer la biblia y llegaron al libro de los hechos y estaban ahí preocupados porque no entendían bien hechos capítulo 2 entonces era la noche el 31 de diciembre y se tomaron la decisión de pasar la noche orando para poder entender lo que significaba el bautismo en el Espíritu Santo y dentro de poco una mujer la primera en ese nuevo siglo Agnes Osman fue bautizada en el Espíritu Santo y por tres días hablaba en lenguas y escribía en China un idioma que no conocía algo tremendo estaba sucediendo y el mover Pentecostal el movimiento Pentecostal tuvo su comienzo en ese momento y con el tema de las lenguas era una decisión tomada de que debe ser lenguas que Dios está preparando estas personas que están hablando en lenguas desconocidas deben ser lenguas de ciertas tribus y ciertas naciones y los primeros misioneros salieron pensando que esto de hablar en lenguas iba a ser el idioma de la nación donde yo aterrizo después se dieron cuenta que eran lenguas angelicales en la gran mayoría de los casos y que tenían que estudiar el idioma y entender hablar pero eso produjo una avalancha espiritual de gente dispuesta a ir a las naciones pentecostales sin recursos sin muchos estudios pero dispuesto a morir y en estos primeros 20 años muchos de los misioneros que salían para para los países tropicales con grandes enfermedades hay fotos de muchos de ellos que empacaron sus bienes su ropa y algunas cosas no mucho y todos los empacaron no en una valija y no en una caja sino en un ataúd porque sabían que dentro de poco tiempo en esos lugares tropicales sin medicina iban a morir así fue el compromiso con el señor hasta la última golta de mi vida es para servirle al señor la oración es imprescindible para que haya más obreros no lo podemos dejar al lado no lo podemos tener algo céntrico porque para el señor al analizar y al ver la multitud dijo tenemos que orar para que haya más obreros no es cuestión de buena propaganda no es cuestión de buscar alguien de de recursos humanos para tener una panfleta para tener algo en el face para tener algo que atrae tiene que nacer en el en el corazón de la gente intercediendo porque es el señor quien llama y es el señor que va dirigiendo las cosas y si no estamos viviendo en comunión con el señor todo programa humano va a fracasar entonces jesús hace este análisis hay que orar y hay que orar para que haya más obreros por eso han llegado a la conferencia de misiones a decir señor queremos ser una iglesia misionera queremos que cita con la vida sea una iglesia misionera que significa eso es una iglesia maravillosa pero no es una iglesia perfecta por ejemplo cuando hay un evento yo no he para este evento aquí hay que reclutar voluntarios no todos reciben dinero para trabajar muchos voluntarios y para hacer algo en mi experiencia normalmente es bastante más fácil buscar voluntarios para iniciar algo pero cuando termine el evento hay que limpiar todo y ordenar todo parece que 80% de los voluntarios ya se fueron si o no es como en la casa cuando usted pide que los chicos lavan los platos de repente tienen deberes para hacer entonces hay que orar para que permanezcan para que perseveren para que perduren los obreros porque son pocos los obreros para hacer todo lo que hace falta hacer en el ministerio tengo un nieto de 13 años entonces le dije Landon quiere venir a casa y cortarme el pasto yo yo te pago 20 dólares son dos horas de trabajo un buen sueldo más que el sueldo mínimo si me vas a pagar si por supuesto lo hizo cuando vino la próxima semana en Irlanda vas a venir a cortar el pasto porque no le pides a mi hermano mayor que él lo haga esta vez hay que orar hay que insistir muchos tiene que ser algo mucho más que algo emocional tiene que ser un llamado de parte del Señor tenemos que comenzar a orar a orar por obreros no tiene que ser gente de de un perfil perfecto tiene que ser gente con un corazón dispuesto a obedecerle a Dios en todo no tiene que ser el grande en el púlpito tiene que ser una persona que ama como Cristo ama una persona que aprende a orar e interceder hace no sé como 10 12 años atrás estuve en Manaos en la capital de la zona del estado de la amazona en Brasil y habíamos salido a por un río y después íbamos volviendo para la ciudad para para bañarnos ir a predicar en el culto esa noche en la iglesia central y mi colega un hijo de misioneros el papá era brasileño la mamá era norteamericana y eran misioneros apoyados de los Estados Unidos y tenían tres hijos Marcos y que se quedó como misionero en Brasil y las dos hermanas que se casaron con pastores brasileños entonces estuvimos hospedados en la casa de una de las hermanas y yo no las conocía las hermanas y ahí volvimos de la de la selva y yo me estaba bañando y de repente Dios me da una palabra para la ama de casa Raquel la hermana de mi colega Marcos era muy claro pero después me dijo el señor no le diga ahora esa palabra donde nos fuimos volví a Buenos Aires y dentro de un par de meses yo ayudaba a organizar un evento en Rey de Reyes llamado el Breakthrough y tres días de cultos con Claudio y Carlos y Betty y Sergio y vino un pequeño contingente de Brasil incluyendo esta mujer Raquel llegó el último culto y la vi la habían subido para orar y la vi ahí arrodillado orando buscando el señor y Dios me dio ahora es el momento de darle esa palabra me acerqué y no sé sabía que tenía una hermana pero no sabían que eran mechizas entonces me acerco y le digo en su oído Raquel siento esa palabra del señor que durante toda su vida ha sentido que estás viviendo a la sombra de tu hermana que tu hermana canta tu hermana tiene su programa cristiano en la televisión son pastores de una mega iglesia pero hoy Dios te está transformando no vas a ser la hermanita inferior vas a ser una mujer ungida por el señor y me fui la próxima vez que fui a Brasil a la ciudad de Pindamón llegaba donde vivía Marcos y teníamos un instituto bíblico y la madre y el padre eran los directores llego allá y la mamá me dice que le hiciste a mi hija Raquel que siempre era tímida que nunca predicaba nunca quería el púlpito no hacía nada vino aquí predicó en el instituto bíblico un avivamiento que revolucionó todo y ahora está en Manaos y ella tiene su propio programa de televisión y es el programa más mirado más visto y hay milagros en cada programa de televisión la gente llama Dios está haciendo pero Raquel lo que hizo además de eso era juntar todas las pastores y comenzaron a orar no simplemente una oración a orar de día y de noche de interceder y Dios comenzó a hacer algo único en esa ciudad y hace tres meses volví a hablar con Marco para volver a que él me contara lo que le voy a contar es verdad porque me cuesta contarlo porque es difícil creer pero la oración comenzó a transformar la ciudad la oración comenzó a radicalmente a transformar la iglesia una iglesia grande como cita con la vida 15 mil personas en la iglesia central y otros cuantos en sus filiales hoy en día en esa ciudad de un millón y tanto de habitantes hay más de 300 mil creyentes en esa iglesia y cuando hacen la reunión de pastores lo hacen en el estadio de fútbol porque tienen tantos obreros la oración vale la oración es poderosa la oración es lo que Cristo dijo es necesario para que haya más obreros para que haya más gente dispuesta a ir orar por obreros es lo que cada iglesia misionera hace no solamente envía ahora para que Dios levante obreros la verdad es que en cada iglesia que cada iglesia que se pone a orar Dios comienza a llamar tanto a los jóvenes a los niños a los grandes para ir se acuerdan del conde el conde sin sendor y los misioneros que ese pueblo había enviado la historia nos cuenta que había algunos de los misioneros que tenía tanta compasión por los esclavos en el Caribe los esclavos de África ahora trabajando en las plantaciones de caña tuvieron tanta compasión que quien les va a predicar que algunos de estos jóvenes europeos se vendieron como esclavos para vivir con ellos para poder predicar Dios está buscando obreros hoy los pastores están y la iglesia está orando nosotros estamos orando para que este fin de semana no solamente produzca un amor por misiones que no solamente produzca pasión por las almas sino que también las oraciones produzcan que la voz del Espíritu Santo te llame te llame te llame te llame hasta la última fila la voz del Espíritu Santo va a estar hablando ahora yo estoy ya como se dan cuenta peinando canas soy abuelo mate 45 años en el ministerio no me jubilo hasta que Dios me diga o la fuerza no la tengo pero cada generación tiene un desafío tengo blue jeans pero no soy joven puedo tener la facha pero es facha nada más quien va a tomar mi lugar quien va a tomar el lugar del pastor Carlos quien va a tomar el lugar del pastor Juan Mazelica van a ver ahí en la pantalla algunas fotos había un maestro de la escuela dominical llamado Edward Kimball un maestro de la escuela dominical tenía un joven 15 16 años travieso en el aula se dormía en el aula donde un día él fue a visitar donde él trabajaba en una zapatería y él predicó a este joven se fue pensando no sé si produjo algo pero ese joven ese día solo se entregó a Cristo Jesús y este joven se llama D.L. Moody D.L. Moody llegó a ser un evangelista muy muy poderoso muy poderoso en aquella época hace más de un siglo quizás llegó a predicar a más de 100 millones de personas y en una de las campañas si hay otra foto no él estaba predicando y se convirtió un pastor medio un pastor medio seco que estaba este evangelista con todo eso era un teólogo llamado F.P. Meyer pero él fue transformado este pastor a tener pasión por las almas y fue con él de Inglaterra a los Estados Unidos y él se puso a predicar y ahí en los Estados Unidos también se convirtió un tal J. Wilbur Chapman y Chapman se puso a predicar también evangelista en una de sus campañas no sé si está la próxima foto pero se convirtió en un exjugador de véisbol un hombre medio medio loco no algunos evangelistas son locos y este era más que loco no atleta no es el predicar volvía a la gente pero se convirtió Billy Sandy un gran evangelista tremendo prediqué en una iglesia donde ya tenía más de 100 años el púlpito donde él había predicado y él estaba predicando y se convirtió en un joven llamado Mordecai Ham que llegó a ser evangelista y él fue a Carolina de Norte a predicar y en un culto donde parecía que no pasaba nada un joven de la escuela superior central un joven pasó adelante para entregar su vida a Cristo Jesús que llegó a ser evangelista llamado Billy Graham todo comenzó con un maestro de la escuela dominical y en 1962 vino Billy Graham a predicar aquí en la cancha de Belgrano hizo la invitación de un lado un joven vení joven aquí adelante arriba un joven llamado Juan Masali que escuchó el mensaje y bajó de las gradas a decirle Señor aquí estoy y del otro lado del gran estadio bajó una jovencita llamada Lidia Leuchuk que llegó a ser la esposa de este pastor y ahora me duele mencionar pero él me lleva un par de años pero es verdad no no es cierto un día no estaré no estaré yo no estará él ¿sabes lo que es la carrera de la aposta ¿no? donde cuatro atletas cada uno tiene que correr digamos cien metros y después le pasta algo llamado los colores los colores él es el hincho de River pero los colores no tienen ningún poder espiritual ¿sabes lo que esto se llama? el testigo nuestra generación recibimos de la de la generación anterior un testimonio fiel y Cristo nos dijo ustedes van a quedar en Jerusalén y van a recibir y serán ¿qué? testigos a todo el mundo no sé cuántos años más tengo para predicar Juan no sabe cuántos años más veinte él ya me dijo no me jubiles allá arriba ¿no? no estamos por jubilarnos pero una de las costas de la de la carrera es que hay un tiempito donde los dos están corriendo a la vez para pasar el testigo para que haya otro testigo fiel esta noche yo les invito a ponerse de pie van a venir los músicos ahora Johnny vení también aunque no esos viejos llevas algunos años más que algunos de los más jóvenes aquí porque hemos orado que Dios hable palabras específicas llamados específicos para muchos jóvenes que todo lo que están presente hoy entiendan lo que es la voz del Espíritu Santo para poder ver como Jesús ve y sentir y si vos estás dispuesto a tomar este testigo para que no caiga en desuso para que tu generación y tu generación y tu generación pueden conocer el amor de Cristo Jesús yo les voy a invitar a venir aquí adelante en un segundo pero solamente si estás hablando en serio porque el llamado es el llamado para olvidarse de todo menos la causa de Cristo Jesús